Hola a todos, Anes Kanyas de la Virtualidad, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo construir Prims, manejar la cámara y usar las texturas en los Prims. Todo esto requiere que ustedes manejen muy bien los comandos de cámara, construcción y manejo del mouse. Bueno, y para empezar, pues, como les he explicado en el tutorial anterior, pues creamos nuestro primer Prims. Aquí, construir, construir, se nos vuelve una varita mágica y le hacemos un clic en el piso. En este caso, voy a hacer que este Prims crezca mucho, mucho, mucho. Y quiero que quede plano. La razón por la que yo quiero que quede plano es porque quiero hacer un piso. Y como los pisos, pues, son planos, no tienen bastante elevación, pues, lo estoy haciendo lo más bajito posible. En este caso, las texturas están predeterminadas en este texturizador. Esta paleta es muy buena, con mucho gusto se las comparto. Y como siempre, pues, están en inglés todas las búsquedas que ustedes hagan. Todas, están en inglés. En este caso, quiero coger un follaje de piso. Este, por ejemplo. Entonces, le hago clic sobre la textura que he escogido. Me la guarda. Y lo único que debo hacer yo, es trasladar la textura sin soltar el clic al piso. Muy bien. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestra textura. Pero, si ustedes se dan cuenta, aún no está del todo definida. ¿Por qué no está del todo definida? Porque resulta que está multiplicada muchas veces. Se repite demasiadas veces. Y esta textura, entonces, como se repite 20 verticalmente y 20 horizontal, pues, vamos a hacer, por ejemplo, que se repite una vez. A ver qué selección nos aparece. O, vamos a caminar encima con el avatar. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de estas hojas son bastante grandes para el tamaño del avatar. Entonces, ustedes tienen que empezar a calcular aquí aproximadamente cuánto es. Entonces, clic derecho en editar y de nuevo en textura. Le voy a repetir que se repita unas 5 veces vertical y otras 5 veces horizontal. Si se dan cuenta, se va armando de acuerdo al tamaño del avatar. Esto es muy importante que lo tengan en el tema de dimensión. Claro está. Ustedes se pueden haber hecho cada uno de los prims, hacer cada una de las hojitas que están acá. Pero, ¿se imaginan cuántos prims consumen? Y ustedes, aquí en Secola, deben tener en cuenta que siempre van a tener un número limitado de prims para trabajar. Bien, entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un piso completo de solo este follaje. Entonces, le hago clic derecho donde dice editar. Y quiero que brille. ¿Por qué? Porque si me dan más los colores más naturales o más cercanos a la realidad. Teniendo seleccionado este prim, vamos a oprimir la tecla Shift y vamos a hacerle un clic desplazándolo. Y ustedes se podrán dar cuenta que hemos realizado una clonación. Bien. Si yo quiero hacer la clonación hacia arriba, de nuevo Shift. Y aquí tengo dos clonaciones del Mido. Exactamente iguales a la anterior. Al primero original. Bien, pero resulta que es que yo quiero cambiar la textura. Y quiero que esta textura, ahora tenga una textura de piedra. Entonces, de nuevo, le solicitamos al texturizador que nos dé esta. La guardamos. Y una vez nos la muestre, Hacemos clic y la arrastramos hasta el piso. Voy a parar el labio sobre la textura de él, que tal se ve. Para mi forma de verlo, está un poco pequeño. Ya se pasa hacia el otro lado. Ya es bastante pequeño. Pero esto también le podemos decir que es que se ve agrande también. Que se repita menos veces. Para que se vea un poco más grande. Entonces, va a decir que se repita unas cuatro veces. Ahora se vea un poco más real. Si nosotros queremos, por ejemplo, que esta textura gire 90 grados, porque la voy a modificar de nuevo, oprimimos la tecla Control y la giramos. Si a ustedes les queda un poco difícil lograr el ángulo que ustedes están buscando, simplemente le damos Control-Z para devolvernos. Y nos vamos donde dice General Objeto. Hicimos que la rotación en X, en este caso, que sea de 90. A ver qué pasa. Muy bien. Al girar estos 90 grados, podemos colocarle una textura por detrás si queremos. En este caso, pongámosle follaje y plantas, que personalmente me gustan bastante. Y aquí hay todo tipo de plantas, de todas las clases. Hay bastantes. Hay trepadoras, hay unas que caen del techo. Vamos, en este caso, a seleccionar esta trepadora. Hacemos clic sobre el print, le damos clic en Guardar. Si ustedes se dan cuenta, estas tienen unas transparencias. Es para darle realismo. Y tú, luego trasladamos. Y si ustedes pueden ver, aquí queda en este caso perfecto. Por un lado tenemos el follaje de hojas de otoño, y por otro lado tenemos la trepadora, una planta trepadora. Pero resulta que yo estas plantas, por un lado, yo quiero unirlas. Logramos que los dos prims se toquen. Y a la hora que esos dos prims se toquen, los acomodamos, los guardamos a nuestro gusto personal. Seleccionamos los dos prims y hacemos Control-L. Y aquí efectivamente. Inclusive los podemos clonar, aun cuando están juntos. Esto puede hacer rendir mucho trabajo. Si por ejemplo nosotros queremos trabajar con un muro muy, que es bastante complicado. Si se dan cuenta, podemos tener aquí una perfecta división. Y lo podemos clonar hacia arriba. Inclusive voy a intentar unir estos varios a la vez. Shift, Shift, Control-L. Y a su vez también los puedo volver a clonar. Eso hace rendir mucho el trabajo. Porque hacer un prim y editarlo cada vez es muy complicado. Aquí tengo estos unidos. Pero resulta que yo antes quiero desunirlos. Yo no los quiero tener más juntos. Podemos clic en editar. Entonces, Shift, Control y L. Para desatar. Lo importante en Second Life es que nosotros podamos jugar mucho con las texturas y con las formas para ahorrar el mayor número de prims. Cosas muy detalladas lo podemos hacer con las texturas. Y cosas muy... Pero hacerlas detalladas con los prims nos puede costar bastante espacio. Nos puede generar un lag que nos impediría incluso movernos. Bueno, muchas gracias por su atención. Y como siempre, saludos desde la virtualidad.